La cuestión es indemnización o fondo. El gobierno de la nación pretende implementar un sistema que reemplace el actual de las indemnizaciones por despido. Se denomina fondo de cese laboral, algo que ya está ejecutando la UOCRA y se va a adoptar este mismo modelo. El objetivo es reducir la industria del juicio y además los costos para los empleadores por los despidos. Teniendo en cuenta a las pequeñas y a las medianas empresas. Esto está orientado fundamentalmente para aquellos nuevos trabajadores, los que además deberán acordar con los sindicatos a través de los convenios colectivos de trabajo. Por el lado de los empleadores, podrán hacerlo contratando algún servicio o auto asegurando para poder cumplir. Esto ha generado diversas opiniones entre los sindicatos y los empresarios. Esta es la discusión que se plantea en el Congreso de la Nación. ¿Vos por qué te inclinas? ¿Por la continuidad de las indemnizaciones o por este fondo laboral?